Pues un elotito, ¿no, flaco? Ay, se antoja, ¿eh? Se antoja, me lo chingo. Vamos a ver qué pedo. Ah, pítala bien, güey. Cuéntame. Chingo de gente. ¿Estás muy malo, flaco? Sírmelo. Sigue su madre, ¿no? Oye, güey, güey, vamos a pasar. ¿Elotito usted hoy tiene salida? Sí, estoy nos cae como 100. No creo que este culero pida 100. ¿Va a decir elotes, por favor? Claro, mía. ¿Y es que qué usted hoy tiene? Igual, tú nos cae como 50. Ah, súper, dámole 50, ¿no? Claro, amigos. Ah, no, güey. ¿Ustedes ya no tienes nada? Híjole, ya no, amigo. Bueno, véndeme estas, papitas, por favor. Claro. Ahí está, ¿no? Por favor. Sí, sí, amigo. Pues bueno, bro. Jugaste limpio. Me saluda a tu puta madre. Yo no tengo madre. A tu puta padre. Yo no tengo padre. Yo no tengo padre. Yo tampoco. Bro. Bro. Gracias por ver el video.